Te doy la bienvenida al manual de instrucciones de la mochila Lower Pro Whistler 350BPAW2 Quizás si han seguido mis historias en Instagram pueden ver que hace bastante tiempo empecé a correr, a buscar aventuras al aire libre Y los fines de semana he estado subiendo cerros con distintos grupos de amigos, hasta el momento sin equipos Todo empezó como una forma de vivir aventuras, de salir de la zona de confort y no tenía la necesidad de registrarlo Pero de a poco fui agarrando como ganas de compartirlo con mis amigos, de tener un recuerdo de lo que había pasado Y ahí es que di con esta maravilla en la mochila, todoterreno Lower Pro Whistler, que conocemos a continuación Lo primero que podemos encontrar es esta especie de... ¿Cómo se podría llamar esto? ¿Como librillo? ¿Como manual de instrucciones express? Bueno, viene incluido esto, que lo vamos a sacar con cuidado Aquí podemos ver que viene incluido este pequeño librillo, la mochila Whistler BB350 AW2 Ahí dice, para fotografía, drones, computador Y adentro podemos ver de una forma bastante sencilla, bastante visual, las distintas virtudes que tiene esta mochila Bien explicado en cada una de las hojas De muy buena calidad además el librillo y tiene esta especie de brillo selectivo en cada una de las imágenes de la mochila Ahí vemos que pueden colocar los esquí en los costados, está hecho para llevar una gran cantidad de elementos outdoor Ese es el librillo que viene con algunas de las explicaciones, algunas de las imágenes de cómo podemos utilizar esta mochila Pero a continuación la vamos a conocer nosotros en primera persona Weatherproof Highly durable Claramente se nota Dice en inglés que está resistente al mal clima y que además es altamente durable A primera vista podemos ver que es una mochila creada con amor, creada con cosas de gran calidad Los broches que tiene en los costados y en la parte frontal, los cierres, la calidad misma de la tela Que es altamente duradera y además resistente al clima, a las lloviznas, a las bajas temperaturas en general Así que en general podemos ver que es una mochila de muy buena calidad Vamos a conocer los detalles Y uno de los primeros detalles que a mí me llamó la atención Es que mientras buscaba información sobre la mochila, hablaban sobre la posición en la que uno debe colocar los bastones de trekking Y yo pensaba, nunca había visto una mochila audiovisual o pensaba para transportar equipos Que tuviera un espacio destinado exclusivamente a los bastones de trekking o a los bastones de esquí Que también pueden colocarse en la misma posición Simplemente utilizamos estas cintas que tiene color naranja para colocar nuestro bastón Lo pasamos por la cinta de abajo Y si queremos asegurarnos de que no se va a caer o no va a seguir de largo Una vez que el mango está agarrado aquí arriba Vamos a pasar este loop de tela por la parte de abajo Y ahí nos aseguramos de que quede sujetado correctamente Y que no se vaya a caer en caso de que estemos corriendo o moviéndonos en general Y lo mismo en el otro lado, vamos a colocar el otro bastón del otro lado Así que ya tenemos un lugar donde llevar nuestros bastones de trekking Luego en la parte del lado izquierdo, lo vamos a ver aquí arriba en detalle Tenemos estos clips que nos van a servir tanto para colocar los esquí, en caso de que estemos utilizando esquí También vamos a poder poner el trípode de este lado Y va a quedar sujetado aquí en el costado Lo bueno que hicieron en este modelo, a diferencia de otras marcas y otros modelos anteriores Es que cambiaron el clip hacia el costado, hacia la izquierda Entonces cuando está nuestro trípode aquí o los esquí Ya no es difícil abrirlo en el centro Sino que vamos hacia el lado y siempre se nos va a facilitar el acceso a nuestro trípode Luego en la parte posterior Tenemos estas dos bandas que es donde vamos a colocar nuestros brazos Leía también que se utilizó una forma con curvas un poco más agresivas Si se fijan, no es recta la línea hacia abajo Sino que tiene la forma anatómica de nuestro cuerpo Entonces al pasar el brazo por aquí adentro Se va a afirmar mucho mejor a la forma del cuerpo nuestro Y la parte de abajo que tienen las cintas que se agarran en la cadera Vamos a mostrar aquí arriba Estas cintas están mucho más al centro agarradas Por lo tanto al colocar esto en nuestra espalda Nos va a afirmar mucho mejor de nuestra cintura Y con los brazos estos agarrados en la posición correcta Al movernos la mochila va a saltar mucho menos Va a mantenerse más firme en la posición correcta Y eso lo hace bastante cómodo de utilizar en el día a día Además, a diferencia de los modelos anteriores, pesa un 15% menos la mochila en sí Lo que también beneficia bastante el proceso de trasladarlo de un lugar a otro En el costado podemos encontrar el bolsillo que nos sirve para expandir el tamaño de la mochila Me parece bien inteligente colocarlo en la parte lateral Porque así evitamos confundirlo con los cierres que vamos a utilizar para el bolsillo frontal Este es el típico cierre que al abrirlo vamos a tener la opción de expandir la mochila Y agrandarla para aumentar su contenido Y luego vamos a revisar el bolsillo frontal Si se fijan, el cierre llega hasta ahí Vamos a sacar simplemente esto del lado Lo mismo por aquí Y ya podemos tener acceso a este bolsillo frontal Y fíjense, algo bien interesante y destacable Es que el material de construcción de la mochila en general es uno Y es bastante resistente y bueno Pero la parte que tiene aquí adentro es como una goma resistente Yo creo a cortes, a herramientas como más punzantes A cosas que utilizaríamos en la montaña Quizás a un mosquetón o algún clamp para agarrarse a alguna roca Este bolsillo está hecho para colocar las cosas que pueden dañar nuestros equipos Y queremos proteger los equipos dentro de la mochila de eso Si tenemos las antiparras con nieve por ejemplo o algo por el estilo Las podemos tirar en este bolsillo frontal Y nos vamos a asegurar de que nuestros equipos estén protegidos Y aquí en la parte de la tapa podemos ver este bolsillo con malla Que nos va a permitir guardar nuestros lentes, la billetera, las llaves o lo que sea necesario Ahí teníamos entonces todo lo que viene incluido en la parte frontal Pasamos a la parte de este costado Y encontramos este bolsillo medio secreto aquí Que nos permite acceso a una parte para guardar ya sea una botella colapsable de agua Estas que son blanditas Podemos guardar documentos, un notebook o un cuadernito, una libreta Las llaves, en fin, cualquier cosa que no sea muy grande Y que necesitemos de repente obtener rápidamente Eso lo podemos guardar en el bolsillo del costado Pasamos a la parte de arriba Aquí hay algo bien interesante Vamos a abrir este cierre Y de esta forma vamos a tener acceso rápido a la mochila Si se fijan, lo primero que vemos es un fondo Y el espacio es suficiente quizás para guardar un control de un dron O para guardar las antiparras, también los lentes Lo que queramos tener acceso rápido Y de este bolsillo vamos a sacar el protector Se abre así Como si fuera un saco de dormir Se guarda dentro de sí mismo Y con esto vamos a tener la opción de cubrir nuestra mochila por completo Ya si es que se puso a llover de forma complicada O se puso a nevar Y queremos asegurarnos que nuestro equipo no va a sufrir ningún problema Y una función interesante que tiene en la parte superior Es que si bien podemos tener acceso a los elementos que les comentaba También podemos retirar este suelo, esta base Como todo está colocado con velcro Es fácil de retirar Y así vamos a tener acceso directamente a nuestra cámara principal O a nuestros equipos Dependiendo de cómo nosotros querramos ordenar la mochila Además de este piso removible Tenemos en la parte de arriba El acceso a nuestro laptop Si tenemos un notebook de hasta 15 pulgadas Fíjense que interesante como está aquí El espacio disponible para poner nuestro notebook Entonces, este tab Nos permite tirar Y eso va a hacer que el computador salga hacia arriba Y además queda cubierto de una capa con una esponja sumamente gruesa y firme Y del otro lado lo mismo De esta forma vamos a evitar cualquier golpe Que pueda afectar a nuestro computador Está realizando los distintos cierres Tiene el cierre aquí arriba Para el bolsillo de la parte superior El cierre de este bolsillo frontal Que decíamos con la tela súper resistente Está el cierre lateral Y no encontraba la parte principal ¿Cómo tengo acceso al centro de operaciones de la mochila? A los headquarters Donde voy a guardar mis preciados equipos Yo sé dónde está ese cierre Está en la parte trasera Protegido por nuestra espalda Y distanciado de cualquiera que pueda ser amigo de lo ajeno If you know what I mean Entonces abrimos estos dos cierres Y aquí vamos a tener acceso Si esto lo ponemos en el piso Obviamente yo lo coloco aquí Para que ustedes lo puedan ver mejor Pero esto lo colocamos en el piso Y vamos a tener acceso A nuestros equipos en la parte interna Ahí pueden ver la parte superior Que les decía Aquí ponemos por el bolsillo de arriba La cámara Va a quedar el lente en esta parte Y el cuerpo de la cámara acá arriba Luego tenemos el espacio para los lentes Y todo que les voy a mostrar En el plano cenital Al igual que las características de la tapa Aquí podemos ver entonces En la tapa Que contamos con un bolsillo con cierre Bastante flaquito Digamos Para poner quizás papeles O algo simple Nada muy grueso Y lo mismo aquí arriba Otro bolsillo pequeño Con cierre A un costado Tenemos el espacio Para colocar tarjetas SD Luego En la parte de adentro Podemos ver Las distintas divisiones Para nuestros lentes El sobre de sacarina No Este es el silica Para que la humedad No dañe nuestros equipos Aquí tenemos espacio Para colocar las baterías Los lentes Nuestra cámara principal El dron Podemos colocar aquí abajo Tiene este pequeño colchoncito Para proteger el mando O el control De nuestro dron También tiene estos Que funcionan como bolsillo Dentro de los distintos compartimientos Lo que les contaba Hace un ratito Es que esto además Está todo unido con velcro Por lo tanto Es bien fácil De remover Y reestructurar En función De nuestras necesidades Esa es la parte interna De nuestra mochila Lower Pro En la parte De aquí abajo En la parte de la cintura Lo dejé para el final Porque es una de las cosas Que yo más utilizo Personalmente Cuando salgo A alguna de estas aventuras En los cerros O salir a correr El bolsillo frontal Que va agarrado A nuestra cintura Es siempre el que más utilizo Aquí es donde voy a guardar Lo voy a mostrar aquí Mejor Se va a dar más fácil Aquí es donde yo voy a guardar El celular Quizás las llaves del auto Chicles O algo Que puedan necesitar Mientras Estoy recorriendo Una de las tremendas aventuras Ahí sí Conocemos al 100% Los detalles De la mochila Lower Pro Whistler 350bpaw2 Por fin Tengo en mis manos Una mochila Que me acompañará En las próximas aventuras Audiovisuales Si quieres adquirir Tu propia mochila Lower Pro Whistler Lo puedes hacer En el primer link De la descripción Si quieres seguirme En las otras redes sociales Los links para hacerlo Están apareciendo En pantalla Y si aún no te has suscrito Al canal Te invito a que lo hagas Y de esa forma No te pierdas El siguiente manual de instrucciones Hasta la próxima El siguiente manual de instrucciones